Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas. El día de hoy les traigo mi video de favoritos del mes de junio. A ver, voy a comenzar con el video así de rápido porque tengo muchísimos productos aquí conmigo que van desde productos del cabello, maquillaje, perfumes, esmalte, moda. Entonces quiero comenzar con este videito ya y espero que les guste. Quiero comenzar con mis productos favoritos del cabello. Han sido estos dos chiquitines de aquí que siento yo que gracias a estos dos productos, en estos momentos mi cabello se ve brillante, se ve saludable. Pregúnteme, a ver, vamos, pregúnteme. Vanessa, ¿te has estado cuidando el cabello todos estos meses? No, la respuesta es no. No me he puesto ni una sola mascarilla, nada de aceites. Con decirles que hasta ni me peinaba mi cabello. O sea, el mes de mayo yo me pasé sin peinar el cabello, creo que un mes. Terrible. Este, pero bueno, gracias a Dios. Sustenté mi tesis. Entonces, esto es lo único, lo único que hacía para cuidar mi cabello. Y era cuando me iba a dar un baño, me ponía el shampoo y el acondicionador. Estos dos productos aquí han mantenido mi cabello a flote. Como ustedes pueden ver en estos momentos, aquí no me he puesto ningún tipo de aceite. Este es mi cabello solamente con el shampoo y el acondicionador que me lave ayer el cabello. Entonces, este, miren, así está. Está. La verdad es que para no haberlo cuidado, en dos meses estos dos productos me han demostrado que son buenísimos. Son el acondicionador y el shampoo de Argan de la marca Natural Republic. Esta marca de aquí es una marca coreana. Es súper popular. Ya me pedí el repuesto del shampoo porque ya pronto se me acaba el shampoo. Y saben que debería también haberme pedido el repuesto del acondicionador. Estos dos productos aquí. Ok, vámonos ahora sí con mis productos del cuidado de la piel favoritos. El primero que les quiero mostrar es este producto de aquí, de la marca Surwazoo. Miren, este es un serum. Es el serum, el serum más famoso de Corea, más prestigioso de Corea. Yo quería tomarme mi tiempito, probarlo bastante tiempo. Este es el segundo mes que lo estoy usando, mes de junio. Entonces, ahora sí ya puedo hablar del producto y he decidido incluirlo en este video de favoritos. Porque en serio, este es un producto que merece todo el alboroto que hay alrededor de este producto de aquí. Es increíble. Increíble, increíble, increíble. Ahora, si tú eres súper jovencita, si eres una niñita con, sí, con una piel tiernita, vamos a decir una niña de 15 años, yo voy a decir el de Ignis Free es más que suficiente. Si tienes 20 años, el de Ignis Free es más que suficiente. Esto de aquí yo diría para chicas que pasen los 30 años. Este es el serum. El serum. Es increíble. Miren, para mí el de Ignis Free ha sido como el amado y adorado. Ok, estaba en mi puesto número uno. Pero este de aquí llegó para ocupar el puesto número uno, el de Ignis Free. Sin embargo, el de Ignis Free sigue siendo mi versión económica, el serum más increíble versión económica. Esto sería como que el más increíble versión. Un poquito más cara, porque sí, hay que admitirlo, es caro el producto, pero es buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Es increíble. Me di cuenta porque en el mes de mayo yo no les presté atención a nada, pues ni a mi cabello, ni a mis uñas, ni a mi rostro, nada. El único producto que utilizaba era este de aquí y la cremita de Zulva Zul por las noches, que también es de esta misma marca. Dos productos eran lo único, lo único que yo ponía en mi rostro porque cuando me iba a dormir tenía tantos sueños, estaba tan cansada que con los ojos cerrados me ponía las cosas. Entonces nada más eran dos pasos que hacía. Y créanlo, mi piel resistió. O sea, resistió y yo quedé enamorada de ese producto por eso. Ok, ya está. Siguiendo con el cuidado de la piel, quería contarles de este producto de aquí, también de la marca Zulva Zul. Este es un protector solar. Ahora, yo quería tener un protector solar líquido porque el que normalmente suelo usar, este de aquí de la niche, miren, este de aquí es en barra, ya mismo se me acaba, este de aquí. Es buenísimo, súper bueno, pero tienes que asegurarte de tener tu rostro limpio, de tener tu rostro libre de suciedad, ¿ya? Entonces por la mañana no hay problema porque yo en la mañana me he lavado mi rostro, he puesto mis productos del que o la piel y luego me ponía mi protector solar. Pero luego que salía, que sé yo, al supermercado, luego regresaba a la casa, ya yo sentía que mi rostro no estaba limpio, ¿verdad? Y cuando me tenía que reaplicar el producto en barra era como que... Me tocaba andarme limpiando otra vez el rostro. Entonces hacer todos esos pasos, dije no, 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 no. Voy a tener mi protector solar nuevamente en versión líquida. Entonces comencé a leer así varias reseñas y, créanlo, quiero pedir el de Ignis Free, quiero pedir uno de Etude House para probarlos y decirles qué tal son esos de ahí. El primero que pedí en versión líquida es este de aquí, de la marca Azul Azul, es el que estaba usando este mes. Créanlo, es buenísimo. No se siente pesado en la piel, se siente como una cremita, se absorbe súper rápido, no interfiere con el maquillaje, es increíble. Entonces este, sí, es cariñosito, pero vale la pena. Entonces voy a buscarles opciones más económicas de Auquín. Bueno, eso es en cuanto al cuidado de la piel. Ahora sí, vámonos con uñas. A ver, mis historias no me dejan mentir. El esmalte que he estado usando todo el mes de mayo y casi todo el mes de junio ha sido este esmalte de aquí, de la marca Essie. Este es el tono 160 Zip Me Up. Este es como un colorcito verde pastel. Es divino, es precioso. Este de aquí cada vez que se acerca la primavera y el verano es el esmalte que me quiero poner a cada rato, me encanta. Este de aquí y el... ¿cómo se llama el otro? Que es como un color lilita. Esos son los que más me gustan. Entonces este mes estuve usando muchísimo este color de aquí. Era... me lo quitaba y lo volvía a ponerme, me lo quitaba y lo volvía a poner. Luego, mi segundo esmalte favorito es el que cargo ahora mismo. Este color rosita precioso. También de la marca Essie. Solo que son dos versiones distintas. Esta es la versión Essie Gel Couture, que es la que siempre recomiendo. Siempre les digo, váyanse por esta línea. Esta línea es la mejor. Dura muchísimo el esmalte en las uñas. Esta de acá no es tan buena. O sea, comparada con la de allá, esta versión, esta línea de Essie de aquí es más económica, no dura mucho en las uñas. Pero este color me gustó tanto, 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 que dije, no me importa. Y es el color Muchimuchi 104. Es bellísimo. Ok, en cuanto a perfumes favoritos de este mes, tengo dos perfumes favoritos. El primero es... tan 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 tan... este de aquí, este es Fantasy de Britney Spears. Este perfume de aquí lo amo. Es uno de mis clásicos en mi colección. Guau, acaba de salir el sol. Es riquísimo, en serio. Se los prometo, es súper rico. Este de aquí también fue mi perfume favorito del mes de mayo. Este perfume de aquí, por alguna razón, dura muchísimo en mí. O sea, si yo me lo pongo en la mañana, llega la noche y yo sigo oliendo a Fantasy de Britney Spears. Lo amo, me encanta. Y un plus es que a mi enamorado también le fascina este perfume de aquí. O sea, cada vez que me lo pongo es como que, ¿qué perfume llevas? ¿qué perfume llevas? Y él no es mucho de amar los perfumes dulces, dulces, dulces. Este de aquí es un perfume dulce, dulce, dulce y sin embargo él lo ama. Ok, el segundo perfume es un descubrimiento. Lo amo. Y va a tener un video dedicado. La próxima semana le grabo videíto a este perfume de aquí porque se lo merece. Es mi perfume favorito del mes de junio. Estoy enamorada de este perfume. Lo amo. Estoy obsesionada con él. Es este perfume de aquí de Victor & Rolf. Este es el Flower Balm, pero la versión de... Este perfume que llevo ahora mismo. Es riquísimo. Es riquísimo. Miren, yo el Flower Balm, este de acá, este de aquí, lo tengo en versión así chiquitica. Luego, yo les había dicho en un video que... ¿Dónde está? Acá. Yo les grabé un video de mis perfumes favoritos de Victor & Rolf. Yo les dije que en la versión Flower Balm, yo prefería mil veces esta versión de aquí, el Flower Balm Nectar. Me encanta. Pero este de aquí, para la época de... esta época, de verano, ya de primavera, siento que ese ahí ya no pega también. Este de aquí pega mejor en las épocas de otoño, invierno, porque es dulce, tiene sus toquecitos de flores, pero es como más... sus notas como que van más acorde con el otoño y el invierno. Entonces, siempre en mi mente era como que yo quería esta versión de aquí, pero una versión más suave, más ligera, para el verano y la primavera. Bueno, como que mis pensamientos telepáticos llegaron a Victor & Rolf. No, estoy segura que ellos hicieron su... su sondeo. Y trajeron este perfume de aquí. Este perfume lo lanzaron este año 2020. Creo que lo lanzaron por el mes de febrero o marzo, más o menos. Entonces, yo ya lo había olido, me había encantado y ya ahorita en este mes de junio decidí pedirlo. Es exquisito, dura todo el día. Si tú amas este perfume de aquí, esta es la versión primaveral, veraniega, de este perfume de acá. Es absolutamente divino. Ahora, entre el original, el Flower Bomb original y este de aquí, mil veces me voy a ir por este perfume de aquí. Es más suave, más delicado, más femenino. No quiero hablar mucho de él porque voy a hacerle una reseña a este perfume de aquí. Lo que les puedo decir es que estoy enamorada. Estoy enamorada del empaque, del perfume, de la duración, de la estela. Es increíble. Ok, en cuanto a maquillaje, mi primer producto de maquillaje favorito sería este producto de aquí de la marca Jera. Esta es una cushion. Miren, yo les grabé el año pasado, más de un año realmente, les grabé un videíto reseña de esta cushion. Bueno, esta cushion de aquí se ha convertido en mi amada y adorada del verano. Es divina. No se siente pesada en el rostro. Yo soy chica cushion en verano. O sea, ya está. Me fascinan las cushions. Y esta de aquí en particular me encanta. Es mi favorita de verano. Entonces, yo la uso en el tono 25 siempre que llega el verano porque mi tono de piel, por el solcito, se pone un poquito más oscurita. Entonces, como que estoy media bronceadita. Entonces, el 25 me queda perfecto. Ya llega el invierno y el 23 es mi tono. Ahora, esta cushion de aquí me encanta porque para hacer una cushion tiene buena cobertura, se ve natural, se siente fresca, no se marca en mi rostro, se ve divina todo el día. Todo el día. Es preciosa. Y nuevamente no la siento pesada en el rostro. Amo esta cushion de aquí y la súper recomiendo. Sigamos con maquillaje. Otro producto que he estado amando y adorando es este concealer de aquí en la marca Patmerath. Miren, yo no soy fan de la base. Yo les grabé un video hablándoles de la base y yo les dije que esa base yo no la recomendaba. La retorné. No me gustó nadita. Todo lo contrario ha pasado con el corrector. El corrector me parece divino. Tiene una cobertura increíble. El mejor corrector que he probado hasta ahora es este corrector de aquí. Es absolutamente increíble. Sobrepasa el de Tarte, el de Too Faced y el de NARS. O sea, lo sobrepasa. Es absolutamente increíble. No se me marca. Se ve precioso. Esto es el mejor corrector. Ya está. No tengo nada más que decirles que es mi favorito y para mí es el mejor corrector que he probado a lo largo de los años. Ya está. Y para complementar ese corrector yo me pedí el polvito. También de la marca Patmerath. Miren, este es el polvito. Es increíble. Es absolutamente increíble. ¿Cómo yo lo uso? Yo utilizo esta brochita aquí de la marca Royal. No, de la marca Moda. Esta brochita aquí. Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. No mucho. ¿Ok? No mucho producto. Y lo que hago es que aplico el polvito de esta manera y sello el... Hacerlo del otro lado. Y sello el corrector. Este polvo de aquí yo no sé qué tiene. Pero créanlo. No se siente pesado. No me reseca esto de aquí. Me sella de una manera espectacular. Es como si me estuviera poniendo una lámina de polvo de seda. Así. Precioso. Divino. Lo amo. Y por supuesto lo voy a recomendar. A ver chicas. Para terminar ya con mis favoritos de maquillaje. Voy a mostrarles mis labiales favoritos. Que vienen en combo. ¡Tarán! Tengo dos combitos que he estado amando y adorando en este mes. El primero. Ahora vamos a mostrarles el combo fucsia. El combo veraniego. El combo arriesgado y loco. A ver. Este es mi combo favorito del mes. Es el delineador de la marca MAC. Este es el tono Talking Point. Este es un fucsia precioso. Es el delineador que siempre uso cuando me voy a aplicar cualquier labial fucsia. Entonces sí. Este de aquí. Y el labial que he estado usando para combinar este de aquí. El que más he estado usando. Porque si les soy honesta he estado usando muchísimo los de MAC. También mis tintas de Peripera, de Clio, de Free C.E. Pero este de aquí ha sido como que el favorito de favoritos. O sea este labial de aquí. De Lisa Eldridge. Este es el Skype Scraper Rose. Este labial de aquí. Créanlo chicas. El año pasado que fue cuando Lisa lanzó este labial. Su colección. Yo lo quería pero se agotó así. Entonces no lo pude tener en esa ocasión. Entonces recién este año pude pedir tres labiales. Pedí Ribbon. Pedí este de aquí. Pedí Velvet Fong. Entonces. Pero este de aquí es honestamente. Este de aquí es el que más me ha tenido loca y enamorada. Porque ustedes ya me conocen. Ya me conocen. Yo amo los labiales así. Fucsias. Súper vibrantes. Me encantan. Yo soy de estos labiales. Esto aquí es. Es mi vida. Mis tintas son de este color. Mis labiales. Mis labiales líquidos. Todo, todo, todo. Yo amo, amo, amo estos colores de aquí. Entonces, este es preciosísimo. Miren lo vibrante que es. Para mí este es el labial de verano de este año. 2020. Entonces sí, lo he estado amando, adorando con la cura y compasión. Y el empaque es precioso. Ok. Y en cuanto al labial bajito, naturalito, ya saben. Mi combo favorito ha sido este combo de aquí. Delineador de Padma Graf en el tono Buff. Precioso. Para mí esta fórmula aquí es la mejor fórmula de delineadores de labios que existe en el mercado. Dura. O sea, no todo el día porque también estoy exagerando si les digo todo el día. Pero en comparación con el de MAC, con el de Patrick Tapp. Yo antes era fan, loca y enamorada de este de aquí de Patrick Tapp porque yo decía que este duraba muchísimo. Si yo pensaba que este duraba muchísimo, este de aquí es ultra superior. Es increíble. Entonces, este sería el combo que he estado amando. En conjunto con este labial de aquí, siento que estos dos colores fueron hechos el uno para el otro. Este es el labial de Clio en el tono 18. Miren qué bonito es este color. Esto aquí se ve precioso en los labios. Es divino este labial. En serio, miren, ahí está. Qué bonito. Bello, bello, bello. Y el delineador sería este de aquí. Aquí hemos terminado ya con mis favoritos de maquillaje. Y ahora sí nos vamos con mis favoritos de maquillaje. Primero que les voy a mostrar porque honestamente este ha sido el favorito descubrimiento. No solamente de este mes de junio, sino desde la primavera. Estos zapatos de aquí. Estos de aquí. Blanco. Yo quería unos blancos, así unos zapatos blancos básicos, sin nada llamativo, sin nada de color. Solamente que fuera blanco, purito. Y me pedí estos zapatos de aquí ya hace varios meses. Estos son los Nike Air Force. Súper cómodos. Para mí estos son los mejores, los más cómodos. Los zapatos más suavecitos, acolchonaditos que he probado en los últimos años. Yo antes tenía los Adidas y a mí me parecían los Adidas muy lindos, pero honestamente súper incómodos. Ya está. Lo dije. Los amaba por el diseño, me encantaban, pero no me gustaban la comodidad. Era como que yo siempre decía... Pero son bonitos, por eso me los pongo. Estos de aquí son mucho más bonitos que los Adidas y ultra más cómodos. Son supremamente cómodos estos zapatos de aquí. Combinan con todo, combinan que con el legging, con el jean, con el shortcito, con la falita, con el vestidito, con todo combinan estos zapatos de aquí. Entonces serían mis zapatos favoritos del mes, pero en hecho sería la temporada. Los amo. Ahora, otra cosa que he estado amando y adorando este mes de junio es esta chaqueta de aquí. De mezclilla. Esta chaqueta de aquí de la marca. Huele a mi perfume de acá. Esta chaqueta de aquí de la marca Choo. Esta chaqueta de aquí es increíble. Me encanta cómo me arma. Me encanta el color. Es el color lo que me tiene enamorada. Un color tan bonito. Es como un color de los 80. Lindo, lindo, lindo. Me encanta. Estoy enamorada. Entonces miren, a mí me gusta muchísimo ponerme chaquetas así de mezclilla desde que comienza la primavera, pero honestamente siento que les saco mucho más provecho en verano. A pesar de que hace muchísimo calor y ustedes dirán, ¿cómo que te pones chaqueta en verano con este calor? Chicas, yo soy muy cuidadosa del sol. No me gusta quemarme los brazos. A mí se me queman súper rápido los brazos y los tengo expuestos así. Entonces siempre ando con este tipo de blusitas así, manguitas largas. Y si voy a andar con una blusita de tirita, me gusta ponerme enseguida, enseguida, ponerme mi chaqueta. Porque así me cubro un poquito de no quemarme. Porque soy muy sensible, inclusive en esta zona de aquí del cuello. Se me da un poquito de sol, se me pone todo esto de aquí rojo y se me irrita muchísimo. Y a pesar de que me ponga protector solar, o sea, es como que simplemente soy muy sensible. O sea, con el sol en cuanto a mi cuerpo. Y sobre todo en esta zona de aquí. Entonces, por eso es que siempre que llega el verano, yo paso con chaquetas. Y esta chaqueta de aquí, para mí es mi chaqueta favorita de este mes. Ojalá todavía la tengan en la página. Yo les voy a... Si es que la tienen, les dejo el enlace. Y si no la tienen, les dejo otra versión. Ok, y en cuanto a música favorita, este mes ha sido mi mes. Mi mes. O sea, es como que Blackpink dijo, a ver, Barney ha estado muy estresada. Vamos a darle un premio de graduación. Y su regalo de cumpleaños al mismo tiempo. Así que, mis músicas favoritas son dos de Blackpink. O sea, una es la canción que Blackpink hizo en colaboración. O mejor, yo, Lady Gaga hizo en colaboración con Blackpink. Sword Candy. Ay, Dios mío, esa canción. Qué linda canción. Es mi canción. Es mi canción. Es mi, mi, mi canción. Paso cantándola a cada rato. O sea, cuando estoy lavando los platos, estoy... Estoy cantando. Estoy... Me encanta, la amo. Y estoy esperando con locura y compasión que lancen el video de esa canción. Esa canción merece un video. En serio. Entonces, la siguiente es lógico que va a ser... ¿Cuál? A ver. ¿Cuál canción ustedes creen que voy a decir a continuación? How you like that? Esa es mi canción. Siguiente canción favorita de este mes. Cuando Blackpink dijo más o menos como que la primera semana de junio, que el 26 de junio, iban a lanzar la canción, la nueva canción, su nuevo material, el disco gráfico. Yo dije, ya está. Premio de... O sea, regalo de cumpleaños y felicitaciones de haberme graduado. Porque era como que... Chicas, las Blinks de corazón. Hemos esperado desde abril del año pasado que nuestras bebés lancen nuevas canciones. No lanzaban. No lanzaban. No lanzaban. Ya estábamos así. Y que hayan lanzado este verano. Que la han lanzado en junio. Mi mes de cumpleaños. Fue como que ya está. ¿Qué más puedo pedir? Entonces, esas dos canciones fueron así mis amadas. Pero también tengo que decir, mencionar la canción Happy de Taguion. Esa canción siempre va a tener un lugar en mi corazón. Porque ha sido la canción que estaba escuchando cuando más mal yo me sentía. Cuando más estresada, ansiosa. Momentos como que sentía que iba a fracasar. Durante mi tesis, el proceso de elaboración de mi tesis. Cuando yo estaba súper mal. Yo me ponía a escuchar Happy. Era como que mi alma tenía calma. Y creo que siempre en mi corazón va a estar esa canción. Se lo juro. Es bellísima esa canción. La amo. Y se las recomiendo. Recomiendo que vayan a escucharla. Es muy bonita. Es una canción llena de positivismo, de amor por la vida. Es linda. Linda, linda, linda. Y en cuanto a películas. A ver. Esta película aquí, Ángel me la recomendó. Ángel me dijo. Baby, yo sé que has estado súper estresada. Y que has estado mal. Muy mal. Entonces, Ángel me dijo. Quiero que regreses a tus raíces. A que veas tus dibujitos animados. Que yo sé que esos programas te animan el alma. No sé. Ya está. Y Ángel hizo una lista de películas muy bonitas para ver. Chicas. Fue instantáneo. Yo me vi esas películas durante varios días. Y mi corazón ha sanado. Es como que poco a poco estoy regresando a hacer la Vane de siempre. El haber hecho mi tesis. Haber trabajado durísimo tanto tiempo. No haber dormido. No haber comido bien. Haber estado en constante ansiedad. Siento que me afectó muchísimo. Y creo que todavía tengo estragos de esas semanas. Aquí ustedes me ven sonriendo. Me ven así como que. Pero detrás de cámaras no ha sido muy. No ha sido como un proceso muy, muy, muy bueno. Que digamos. Entonces he tratado de. Trato todos los días de mantener una actitud positiva. De recuperarme anímicamente. De recuperar mi salud. De hacer estos videos para. Nuevamente. Si saben. Como que. Inyectar ese positivismo en mi vida. Entonces. Me alargué. Pero quería decirles. Que esa película es muy bonita. Y que se las recomiendo. Si ustedes están pasando un momento muy, muy malo. Vean. Que pasen estas películas y ya verán. Me avisan. Me avisan después. Miren. La primera es esta de aquí. Esta de aquí. Esta es mi favorita. Tienen que verla. Tienen que verla. Es súper linda. Tiene un mensaje tan bonito. Un mensaje de. Es que no les quiero hacer spoiler. Tienen que verla. Es linda. Después de esa película. Al siguiente día. Mi perspectiva cambió. Dejé de tener esos pensamientos. Así como que. Todo está saliendo mal. Todas las cosas son mal. El mundo está mal. La gente está mal. Fue como que. Como que Dios mismo me mandó un mensaje. Tal vez una película. Es linda. Tienen que verla. En serio. Es el dibujito animado. Y la siguiente es esta de acá. También bella. También linda. Así mismo. Un mensaje. Lleno de amor. Es bella. Ya está. Mis películas favoritas. Han sido películas de dibujitos animados. Ok chicos y chicas. Y esa fue mi lista. De mis productos favoritos. Este mes de junio. Espero que este videíto. Les haya gustado. Se hayan entretenido. Por unos minutos. Ok. Yo sé que la situación. Del mundo entero. Es una situación muy difícil. Pero créanme. Estoy tratando. Y espero que ustedes también. Estén tratando. De mantener. Mantener. La fe. En Dios. Primeramente. La fe en Dios. Y poner en nuestra parte. Para mantener una actitud positiva. Ante la vida. Ok. Y en medio de eso. Es que he decidido. Traerles este videíto. Que espero en serio. Que nos haya entretenido. Que se hayan reído. Aunque es un ratito. Con mis locuras. Chicos. Los quiero un montón. Gracias por ver este video. Gracias por estar. El día de hoy. Aquí conmigo. Los quiero un montón. Passen bonito. Que Diosito me los bendiga. A cada uno de ustedes. Chao. Mua. 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 Y ya está.